¿Qué tal? Te saluda Carlos Rosales de la empresa Cermex Consultores y el día de hoy vamos a ver cómo configurar desde cero un recibo electrónico de pagos y vamos a ver cómo realizar el timbrado del mismo. Esto en el sistema Compact y Factura Electrónica. Para iniciar, vamos a entrar al menú Configuración, Opción Conceptos y vamos a seleccionar Pago del Cliente. Menú Configuración, Conceptos, Pago del Cliente. Aquí en Configuración, Conceptos, Pago del Cliente, si yo presiono el botón de F3 ya existe un documento o un concepto que se llama Pago del Cliente. Tal vez tú tengas más conceptos generados en tu sistema. Vamos a ver cómo generar uno nuevo. Aquí basta con poner un código. Yo, por ejemplo, voy a poner el 10.000. Basta con que pongas un código que no exista. ¿Por qué? Porque si tú pones un código ya existente, te va a aparecer un error. En este caso yo le puse el 1 y me dice que el concepto no es de tipo Pago del Cliente. Entonces, si yo pongo el 10.000, pues sencillamente tú puedes poner cualquier código que tú gustes siempre y cuando no exista en el sistema. Yo aquí le voy a poner REP para poder identificar este concepto que se llame REP. Le voy a poner Banamex. Tal vez yo tenga una cuenta que se llama Banamex. Y le digo que este concepto va a ser un recibo electrónico de pago Banamex. En la parte inferior tiene que estar activa esta casilla que dice Comprobante Fiscal Digital CFDI. Y si observamos, cuando nosotros tildamos o inactivamos esta casilla, se activa e inactiva una pestaña de impuestos. ¿Por qué cuando es Comprobante Fiscal Digital CFDI se inactiva la casilla de impuestos? Pues es porque los recibos electrónicos de pago no hacen ningún tipo de desglose de impuestos. Ahora vamos a ir a la pestaña número 4 que dice Comprobante Fiscal Digital CFDI. Y aquí vamos a ver que ya tiene incrustados mis certificados de sillo digital. Aquí depende mucho la versión que tú tengas de Compaq y Factor Electrónica. Yo tengo instalada la última versión disponible. Pero sin embargo, si en tu caso no se incrustaran de manera automática los certificados de sillo digital, pues probablemente te aparezca esta opción. Voy aquí a eliminarlos. Tal vez esta opción te aparezca así. Entonces, si te aparece así, pues vamos a adjuntar los certificados de sillo digital. Aquí cuando yo doy clic sobre el campo de archivo de certificado, aparece un botón de F3. Yo presiono este botón de F3 y yo busco mis certificados de sillo digital en mi equipo de cómputo. Yo voy a adjuntar unos certificados de prueba del SAT. Y aquí en la parte inferior me pregunta la plantilla de formato amigable. Esta plantilla de formato amigable es la plantilla con la que se van a imprimir tus recibos electrónicos de pago. La plantilla, ¿en dónde la encuentras? Si yo presiono el botón de F3, la plantilla se encuentra en el servidor, en equipo. La carpeta que dice disco local C o unidad C. Dentro de C hay una carpeta que se llama compact W. Una carpeta que se llama empresas. Carpeta reportes y carpeta facturación. Dentro de esta carpeta facturación vamos a encontrar una plantilla que se llama plantilla-rep-1. Es importante que selecciones esta. ¿Por qué? Porque hay otras plantillas que dice pagos, plantilla de pagos, etc. Las plantillas para recibos electrónicos de pago es la que se llama plantilla-rep o plantilla-rep-1. Yo guardo los cambios y ya tengo configurado mi concepto para comenzar a emitir recibos electrónicos de pago. Si yo entro aquí a mis facturas, yo tengo la factura número 3. Y esta factura, si checo en la pestaña de información adicional, tiene forma de pago 99 y método de pago-pago en parcialidades o diferido. Voy a realizar el timbrado del recibo electrónico de pagos de esta factura por un total de $11,600 pesos. En donde se va a guardar el concepto que acabamos de generar va a estar en movimientos a bonos del cliente. Y aquí ya se encuentra el concepto que acabamos de generar que se llama rep-band-a-mails. Una vez que yo entro aquí a RedBanamex, me aparece esta vista. En esta vista me aparecerían todos los recibos electrónicos de pago realizados con anterioridad. Como no hemos hecho ninguno, por eso esta vista me aparece vacía. Para realizar un recibo electrónico de pagos nuevo, pues voy a dar clic aquí en la parte superior izquierda en este botón que dice nuevo. El sistema me muestra ya el concepto de Banamex. Me aparece la fecha del día de hoy. En donde esta fecha yo la puedo modificar. En esta fecha debe ser la fecha real del pago. Es decir, si el cliente me pagó el 1 de agosto del 2019, yo sí puedo retroceder hacia atrás más de 72 horas a diferencia de las facturas electrónicas. ¿Por qué? Porque en el recibo electrónico de pagos aparecen dos fechas. Aparece la fecha real del pago, que es 1 de agosto del 2019. Y aparece la fecha de timbrado, que va a ser 23 de agosto del 2019, es decir, el día de hoy. En la parte inferior del sistema me pregunta el código del cliente, es decir, quién me está pagando. Yo voy a seleccionar qué me está pagando este cliente de SADCB. Y me pregunta el total que me está liquidando, que es de $11,600 pesos. Cuando yo doy Enter, me aparece esta ventana de información adicional, en donde yo tengo que capturar la información de la forma de pago, es decir, cómo me pagó mi cliente. Yo voy a seleccionar qué me pagó vía transferencia electrónica de fondos. En la parte inferior viene condiciones de pago. Condiciones de pago no es un campo fiscal, es opcional el llenado. Y del lado derecho me pregunta el uso de SFDI, que ya automáticamente aparece P01. Ese P01 es por definir y yo no puedo cambiar ese uso de SFDI. Si yo lo cambio e intento timbrar el recibo electrónico de pagos, me va a aparecer un error. ¿Por qué en el recibo electrónico de pagos siempre tiene que decir por definir? Pues porque el uso del SFDI nosotros ya lo habíamos asignado en la factura. Después en la parte inferior viene un número de operación, que también es opcional. Y viene si yo quiero incluir el SPAY. Es decir, si yo selecciono aquí en tipo de pago SPAY, del lado derecho me pide el sistema, el XML del comprobante electrónico de pago. Que este comprobante electrónico de pago lo puedo descargar directamente de la página de Banxico. No es un campo obligatorio, pero si tú lo quisieras añadir, pues sí se puede, seleccionando esta opción de SPAY. Entonces yo el único campo que llené fue la forma de pago, que va a ser transferencia electrónica de fondos. Voy a dar clic en aceptar. Y una vez que doy clic en aceptar, el sistema va a mostrar todas las facturas que me debe mi cliente. En este caso nosotros vamos a saldar la factura número 3, dando doble clic. En el momento que yo doy doble clic, pues el sistema en esta columna que dice abono, peso, este ya automáticamente pone los 11.600 pesos. Me dice que la factura es de 11.600, estoy pagando 11.600 y el saldo de esa factura es de 0 pesos. Cierro esta ventana y yo puedo ver la vista preliminar de este CFDI. Aquí en la parte inferior hay un botón que dice ver CFDI. Lo presiono y me muestra la vista preliminar de este recibo electrónico de pagos. Aquí en el recibo electrónico de pagos me pide la cuenta bancaria de la empresa y cuenta bancaria del cliente. Tú las puedes asignar, más sin embargo son campos opcionales. No son campos obligatorios. Voy a timbrar este recibo electrónico de pagos. Le voy a decir que lo voy a entregar en disco. Que voy a entregar el formato PDF. Cuando tú seleccionas PDF, el sistema entrega dos archivos que es el PDF y el XML. Voy a dar clic en timbrar y entregar. Y digo que sí, en este momento ya se está timbrando el recibo electrónico de pagos. Y es todo. Pues bien, espero que este video te haya servido y nos vemos en un próximo video sobre los sistemas con Paqui. Te saluda Carlos Rosales. Hasta la próxima.